Pero que fácil es amarte, como es agradable besarte, que dicha poder escucharte y que placer es esperarte, como es fácil enamorarse, sabiendo que voy a amarte, como es bonito buscarte, para ya no separarse, es tan fácil, no es difícil, cuando dices lo que dices, todo se vuelve alegría, todo es dicha, vida mía, pero que fácil es quererte, cuando llegas me diviertes, todo se va transformando, tú te vas enamorando, nunca pensé sería fácil, pero tú me acostumbraste, a tus cosas, a tus gestos, tus abrazos y tus besos, es tan fácil, no es difícil, cuando dices lo que dices, y te vas enamorando, no es tan fácil, no es difícil, cuando dices lo que dices, todo se vuelve alegría, todo es dicha, vida mía, pero que fácil es quererte, cuando llegas me diviertes, todo se va transformando, tú te vas enamorando, nunca pensé sería fácil, pero tú me acostumbraste, a tus cosas, a tus gestos, tus abrazos y tus besos, es tan fácil, no es difícil, cuando dices lo que dices, todo se vuelve alegría, todo es dicha, vida mía, todo es dicha, vida mía. ¡Gracias! ¡Gracias!